Junk Box ¿Duros? Sí, sí, durísimos, como dos piedras de granito, doctor ¿Perdón? Que tengo los testículos muy duros Con un golpe seco podría partir una encimera de mármol de 30 centímetros de grosor ¿Cómo lo ves? Vaya, vaya ¿Y dónde está el problema? Bueno, el problema básicamente es que cuando me muevo un poco Pues al chocar entre ellos los mismos testículos Provocan una música Vamos, amigo No será para tanto ¡Ay, que no, dice el doctor! Pídeme una canción ¿Conoce Smoke on the Water de los Deep Purple? ¿En qué tono lo quieres? El que le salga de los huevos Le voy a hacer solo el punteo de guitarra Un, dos, one, two, three Impresionante Un aplauso pregrabado, por favor ¿Quiere un consejo? Vaya un paso más allá Haga como mi mono, Lu Convierta su habilidad en algo digno de admiración Vamos, Loop Enséñale a este hombre lo que sabes hacer Ya le pasaré el móvil de Loop Estoy seguro de que harían un buen dúo Aunque a mí me gustan más los tríos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.